Todos los manos arriba, los de acá, los de acá, los de allá del juego, los manos arriba, todos conmigo Siente la victoria Con tus palabras de alma Quiero escucharnos ahora, ok? Cada vez que hace tanto tiempo, le da más a dudar, si me van a estar escribiendo No deberes a mirar, a mejor nada, que si me enseñas junto a ti A ser vacío, a la luz del fuego Sé que sabes mucho de mí, y que sé de dónde estés Esa es ahí, porque es que cuando entregué Compré lo que viví, la fuerza fe y el amor que solo brindó a mí Y una sincera compañera, una guerrera de primera Así que digo que no muevas el motivo que ha vivido Desde que solo hubo el acuerdo de cariño y niños Que soñaron desde afuera y aunque no se atenga a temas Nos ha dormido en pie, sin que pena nos alcanza a tener la paz a llena A veces los impases, mientras quiero ser venida Una unida, vivir también vale la pena Discúrpame, porque de nada les confesas Si José es tan personal de que radical También perdóname por incumplir tantas promesas Por fallar y con la presión fue la paga ideal José era normal, que no acepta consejos El cambio social, que está lleno de conflictos Por ser feo feo, y una astucia social Porque me quejo, el sufrimiento es sin necesidad Hoy solo escribo besos, que me diga el corazón Y mientras que con el converso tengo más mi situación Cariño, gracias por mi conversión Y perdón, porque mi perdón es solo una canción Qué bien, ¿no? Cómo es decir eso? Cómo es decir eso? ¿Cómo es decir eso? Miren, qué? It is, buddy